Un fuerte abrazo para ti y para todos en la mesa de fútbol picante, el equipo de Universidad Nacional en la recta final de su preparación para recibir el próximo domingo al mediodía el Atlético de San Luis VI en el Estadio Olímpico Universitario. Hoy conferencia de prensa con José Caicedo, este mediocampista colombiano, quien se ha convertido en pieza clave en el esquema de Gustavo Lemar. Reconoce que la paciencia al proyecto del argentino ha rendido frutos en las últimas jornadas. Creo que el profe ha sabido manejar esa presión de la mejor manera y obvio siempre ha tenido el respaldo de nosotros e independientemente de lo que haya pasado, creo que los resultados hablan por sí mismos. Entonces el profe ahora está más tranquilo y sabe también lo que se juega en esa gran institución. A excepción de Leo Suárez, prácticamente equipo completo para Gustavo Lemar. Ya de vuelta estará en la cancha Jorge Rubalcaba, quien ha superado una lesión muscular y ya entrena al parejo del resto de sus compañeros. Es la información del equipo de Universidad Nacional. Caicedo, que ha sido tan importante para estos plumas. Gracias Adri Maldonado por la información del conjunto universitario. Vamos a Acuapa con César Caballero. ¿Qué hay con el conjunto de las águilas y lo que declaró Yardines, César? ¿Qué pasa Mau? Seguimos aquí en el Nido de Coapa, donde esta mañana hubo conferencia de prensa con el técnico de las águilas de la América. Por supuesto, tocó el tema de las lesiones, tantas lesiones que ha habido en este semestre para el conjunto americanista. Yardina asegura que es un poco de mala suerte, pero también un tanto más todos los partidos que han jugado. Habló también de las declaraciones de Emilio Azcárraga, donde aseguró que este equipo ha quedado de ver en el presente torneo. Todos estos temas se tocaron con el técnico de las águilas de la América y esto fue lo que dijo en conferencia de prensa. El tema de las lesiones, hicimos un estudio en estos últimos días más profundo para entender un poco, tanto en el escenario afuera como adentro, los porqués. Entonces, mirando los grandes clubes en otras ligas, nos dimos cuenta de que somos uno de los equipos que más ha jugado en este último año. Temos números similares al del Manchester City y Real Madrid, que son equipos que llegaron a instancias finales en todos los torneos que jugaron. Y ahí estamos competiendo de igual en número de partidos. Con nuestros rivales en la Liga Mexicana somos por mucho el equipo que más juega. Hay rivales directos nuestros, incluso en grandeza, que tienen casi un terzo a menos de partidos. El número de lesiones de estos clubes grandes es muy similar a lo nuestro. Entonces, estamos en un promedio que hace pensar que es normal lo que vivimos en este año, comparando el número de partidos con lesionados. Entonces, no hay equipos grandes que juegan finales en todos los torneos que participan, que no tengan un número elevado. Y sobre todo, equipos que tienen un número de seleccionados muy alto, que es nuestro. Y exactamente estos equipos que cité que tienen escenarios muy similares. Ahí las palabras del técnico Andrés Yardine, quien también habló acerca del tema de los jugadores que ya están descartados para jugar ante Santos Laguna. Ayer les adelantábamos aquí mismo en Fútbol Picante que Ramón Juárez había sufrido ese golpe en la pierna, que había mucho dolor. Bueno, Andrés Yardine oficialmente lo ha descartado para el día de mañana. No va a estar presente el joven defensa de las Águilas de la América. Así que se une también a Sebastián Cáceres, que ha recaído del desgarre en el muslo de la pierna izquierda. Y el uruguayo va a estar un par de semanas fuera de actividad, además de lo de Álvaro Fidalgo, que también era algo que ya conocíamos. Pero la novedad es que totalmente descartado y por el mismo técnico americanista Ramón Juárez. Oye, entonces, ¿con quién juega la defensa central? Lesionado Cáceres, lesionado Araujo, lesionado Ramón Juárez. Pues, ¿con quién juega? Yardine y el preparador físico de centrales, ¿o qué? ¿Cómo estás, Héctorín? Qué gusto saludarte. Mira, qué bueno que abres la puerta para que hablemos un poquito de lo que podría presentar las Águilas de la América el día de mañana. Lo que me han contado es que la alineación que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería, Kevin Álvarez en la lateral derecha, Israel Reyes y Miguel Vázquez como los centrales del equipo americanista. Por izquierda estuvo también el Chicote Calderón. En el medio campo estuvieron Jonathan Dos Santos en pareja con Diego Cervantes. Adelante de ellos, Diego Valdés, mientras que en ataque estuvieron de inicio Xabairo Dilrosum, Alejandro Sendejas e Ilian Hernández. Este es el once que trabajó como titular de inicio hoy en la práctica aquí en el Nido de Coapa. Sin embargo, también durante algunos pasajes del entrenamiento probó con Víctor Dávila como centro delantero. Así que podría ser también el chileno una opción para jugar en la delantera. Pero en realidad este es de alguna manera el boceto que prepara a Andrea Yardine para enfrentar a Santos Laguna mañana por la noche en el Ciudad de los Deportes. ¿Se da todo esto porque se van a enfrentar a Santos Laguna? ¿Todos se cayeron? ¿Cómo? ¿Tienen miedo a enfrentar a Santos o qué? Ah, no, pánico, pánico. No, no, no. Santos ahorita es peligrosísimo. Se están cayendo. En el último lugar de la tabla hasta con conos le ganas a Santos. Si no viene Santos, no estoy lesionado, no puedo jugar. No, hombre. Además, creo que en lugar de la defensa pon estos monos que tienen ahí para... Cuidado porque Santos tiene nueva directiva. ¿Qué pasó, Héctor? ¿Qué pasó? Sí, no, pero no tiene nuevos jugadores. Ahí luego que Fena Laguna. Santos viene y siempre hace buenos partidos. Y mañana va a ganar, vas a ver. ¿Le va a ganar a la América? El último buen partido de Santos fue con Preciado en la cancha. Fue un muy buen partido. ¿Cómo le fue a Toluca con Santos? Y Bruneta, sí, sí, pero... Entonces, cuidado, cuidado. Pero Santos no ha andado bien este torneo. No, pero con este posible once que presionó. Sí, sí, le puede ganar. Tiene todo América para ganar la Santos, por lo que Santos... No, 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 no. Atrás está en riesgo, ¿eh? Para mí atrás está en riesgo. O sea, en la central tienes dos... ¿Por Vázquez y Reyes? Claro. O sea, no te estoy diciendo que sea... No jugado juntos. No. Nunca los cuatro. O sea, tú no crees que puede tener cierto riesgo. No digo que salga favorito Santos, pero sí tiene riesgo. Cuidado, además... Realmente te estás viendo muy mal. Para mí no es poca cosa que haya nueva directiva en Santos. Pero te lo dijo Héctor también, Héctor. También Héctor, ya te lo dije. Se está viendo muy mal. ¿Y cuál es el problema? No, te estás viendo muy mal tú. No quieres ver la realidad. Está cegado por el corazón. Oye, nueve miserables goles a Santos en once partidos, Jaret. Nueve goles. Se fue a Brunetti, Jaro Preciado, y nadie mete goles ahí. Que puede ser diferente. Y la parte de atrás es una venisa. Puede ser mañana o puede ser dentro de quince días. O puede ser a la última torre. Estaba entendiendo esa parte, ¿no? Pero yo lo digo porque por todas las bajas... Aparente que el amor no quita conocimiento, Jaret. Por todas las bajas... No. Por todas las bajas que tiene América, realmente. Eso sí. Es por lo que estoy hablando. Si estuvieran todos completos, te diría, no. Sí, obviamente. Oye, ¿y el Puebla es superequipazo? No tiene ningún problema, ¿no? El Puebla es superequipazo, ¿no? El Puebla le ganó a la América, claro. Y al Puebla lo ningunearon igual y vino y les ganó unos ceros. Ahí está. Ah, ah, entonces, ¿y luego? Bueno, veremos, veremos. Veremos qué pasa. No digo que sea favorito Santos, pero tiene riesgo la América por la cantidad de... Por eso, pero en el previo de esa América fue la que decía. En eso realmente me baso, pues. Que era favorito América. Y en este previo tenemos que hablar también de que América es favorito. Pero una cosa... Pero no están diciendo eso. Están diciendo que con conos... Están diciendo que casi, casi el cuerpo técnico que sale a jugar solteros contra casados y le ganan a Santos. Se está entrando lo de tu compadre ya, ¿eh? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasó? Porque si ponen conos y todo, pues, ¿cómo? Algo más de... No, en condiciones normales debe ganar el América. Yo también. A un parchado. No son condiciones normales. A un parchado. A un parchado. Bueno, parchado. A un parchado. Puede estar ahí. Uno cero, dos a uno, puede ganar. ¿Algo más, César Caballero? Sí, contarles el tema de Rodrigo Aguirre Mau, el uruguayo. Si bien no ha tenido mayor problema con el golpe en la cabeza que recibió en el partido contra Chivas el fin de semana pasado, lo que me dicen es que todavía ha sentido un poco de dolor en la zona afectada. No hay mareos, no hay vómito, pero sí hay dolor en esa parte de la cabeza. Así que lo vamos también a poner en la lista de dudas para el día de mañana. Parecía que sí iba a estar disponible sin ningún problema. No está descartado, pero es una realidad que ha tenido todavía un poco de dolor en la cabeza. Y por eso, Yardine lo ha puesto en la lista de jugadores que están en duda, junto con Néstor Araujo, Richard Sánchez y Brian Rodríguez. Me parece que de estos, los que más posibilidades tienen de estar presentes, por lo menos en la convocatoria, son los dos uruguayos, tanto Aguirre como Brian Rodríguez. Hoy yo veo más complicado que Araujo y Richard Sánchez puedan estar presentes frente al conjunto lagunero, pero son elementos que Andrés Yardine, al menos al día de hoy, no ha querido descartar. Perfecto, César Caballero, muchas gracias. Impecable, como siempre, desde Cuapa, César Caballero. Fuerte, fuerte abrazo. Saludos. Echa a andar ese reloj, eh. Ponte a correr un poquito para que marque algo, no nada más lo traigas ahí de finta. Abrazo, César. Pausa y volvemos. Vamos a platicar con Jonathan Orozco en unos minutos más del clásico Regio, una voz más que autorizada para hablar de Rayado, para hablar de Tigre, para hablar de esta rivalidad. Dicen, es el clásico más pasional. ¿Eso no le gusta a Héctor? No. No.